Esa parte curiosa de lo que pasó. No, 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 pero es una violencia. Porque se interpreta que la crítica, y todos los medios interpretaron que la crítica era hacia el fiscal Luciani, y él lo menciona al fiscal Mola. Él se confunde también. Está bien, son dos fiscales, los dos fiscales actuaron. Sí, sí, claramente. Lo raro es que vos lo escuchás, y te acordaste de Mola, porque ha tenido más repercusión. Está hablando Luciani, claramente. Está hablando Luciani, pero se lo confunde. Entonces, básicamente son tipos que se suben a un escenario, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Entonces, esto pasa en muchos casos. Es un jefe sindical correntino que dijo esto. Cuando decimos que vienen por Cristina, y que si tocan a Cristina no tocan a todos, significa que tocan a todos aquellos que hemos podido salir de la pobreza, medianamente gracias a la compañera Cristina. Entonces, compañeros y compañeras, los correntinos y los peronistas, somos leales y siempre agradecidos, y no podemos dejar esto de lado, compañeros. Es Cristina, es pueblo. Así que, compañeros, compañeras, vengan si los hicieron Mola. Pido disculpas por esto que voy a decir, que si el de Cristina se encarmó a la nola, como no lo viente, le damos por lo de a nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Desastre. Todo un desastre. El de violencia. Todo un desastre. La violencia, la preparación de este sujeto directamente, que no... La verdad que es increíble que sea un dirigente político. Ahora, qué... En una provincia importante como Corrientes. Qué... Qué tóxico todo, ¿no? Sí. Cómo se está en la Argentina, cada día es más tóxica. Sí. Y cómo... Por eso, la figura de Cristina Quince era realmente de una división de aguas tan enorme, tan enorme. Es que generalmente, en la última década, es la que promovió esa toxicidad, sobre todo. Por eso. Sobre todo en las relaciones entre la política y la justicia, sin lugar a dudas. Hoy hay una relación tóxica total entre la política y la justicia. Claramente. La pregunta es, ¿cómo salís? Y es difícil. Es difícil. ¿Cómo salís? Entonces, en serio, porque yo, insisto, para mí los extremos no sirven. Obviamente, tenés que lograr ir a un medio, a un equilibrio, a un poco más, algo más conciliador. La verdad es que no tenés espacio. Totalmente. No tenés espacio. Hoy, vos buscás algún espacio conciliador. Yo me imagino, en la política, tratás de buscar algún espacio conciliador, no tenés lugar. Es que lo que pasó... Con Manes. Con Manes. Con Manes. Con Manes. Cuando Manes plantea lo que planteó, esto no es por un juicio político, cuando Manes se levantó en una sesión... No se levantó, se quedó. Fue el único que se quedó. Perdón, se quedó y para presenciar el discurso del presidente y el resto, junto por el cambio, se levantó. También la autocrítica que tiene que hacer la oposición es grande. No, no, es que no hay espacio. ¿Sí? No hay espacio. Por eso es grave. Digo, ¿cómo salís? ¿Sí? Si no están... No se está dando espacio, sino al revés. Cada vez es más fuerte la división. Y cuando alguna vez Rodríguez Larreta plantea esto del 70% de consensos, es eso, va más allá, me parece esa frase, sea de Larreta, sea de Masa, sea de Manes, que me parece de los más conciliadores en general, de los dos lados. Digo, es así. Sí, tiene que haber una postura de encontrar consensos, por lo menos, y de decir, esto es así y no hay mucha discusión, no hay una grieta que nos diga que no es así. Pero además, no se trata de buscar consensos en todo, porque obviamente lo que está mal está mal, lo que es corrupción es corrupción, lo que es delito es delito. Digo, no hay duda de eso. Vos no vas a conciliar esas posiciones. No. Pero vos tenés que conciliar algunas mínimas políticas de Estado para salir de esto. Sí. No hay forma. Totalmente. No te pregunté cómo se sale. Y bueno, y se promueven estos discursos de violencia total, como el de este dirigente sindical correntino, grave, la verdad, en lo que tiene que ver a declaracionismo. También los políticos dicen cualquier cosa, piensan que no pasa nada, que está todo bien, y realmente es grave y es preocupante.